¡Muchas gracias! Bien, buenos días. De verdad que en nombre del señor José Peña, el presidente de la asociación, nos sentimos muy contentos por este acto que hoy se está presentando al día. Quiero decir que la asociación siempre ha apoyado lo que es el deporte y con esta linda actividad, pues, más se llega para seguirnos apoyando. Como dijo nuestro director regional, vamos a divertirnos, vamos a competir y que ganen mejor. Pero desde ahora que tenemos la revancha a la regional este y metropolitana. Bien, también la cooperativa OPEXO es un aliado importante en estas actividades deportivas y tenemos a Ruth que va a dar, vamos a ver, como que echar palabras de violaína. Buenos días. No sé qué decir, no vienes representando a COPEXO del todo. No vienes a disfrutar el juego, pero nada, gracias por recibirnos aquí en La Romana. Yo sé que COPEXO apoya a todos los equipos, colabora cuando les solicita. Entonces, yo entiendo que aquí, como dijo el señor, y aquí somos compañeros, somos amigos, los que hay que disfrutar el juego y nada, a darle mejor de cada uno, de cada equipo. Muchas gracias. Muy bien, entonces, en nombre de nuestro director general, como bien dijo el señor Ramón García, y nosotros como la División de Responsabilidad Social Corporativa, de Mercadeo y Responsabilidad Social Corporativa, que también nos acompaña el encargado de la sección. ¡Bienvenido a todos los equipos, 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 los equipos. Estamos siempre apareciendo, y también le voy a hacer un llamado a los jugadores, tanto también como los fanáticos. Vamos a tratar de proteger y cuidar de otras generaciones para tener un plan más bonito y mejor.